El 6 de agosto del año 1945 Sucedió un acontecimiento que cambió para siempre la vida de cientos de miles de personas Esto por causa de los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki de parte de los Estados Unidos Fue el principio y el fin de la Segunda Guerra Mundial Sabemos que las guerras traen muertes, dolor, desesperación, pobreza y rencor Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo el arte fue impactado por esta realidad? Esto mismo fue lo que sucedió en la mente de Tatsumi Ijikata y Kazuo Ono A fines de los años 50 Y dio comienzo al desarrollo de la danza mutuo Tatsumi Ijikata fue un coreógrafo japonés innovador en la técnica del movimiento Fue maestro en el uso de la energía para la realización de expresión corporal Uso sonidos, pinturas, esculturas y palabras para la construcción de movimientos No solo en una aplicación literal o formal Sino mediante la integración de estos elementos A través de la visualización Lograr producir cualidades de movimientos que pueden ser sutiles, luminosas, angelicales como fantasmas O demoníacos, pesados, oscuros, grotescos, violentos y extremos Tatsumi Ijikata fue un bailarín japonés Reconocido como gurú y figura espiritual en este arte La danza mutuo es entonces un reflejo de las realidades humanas y el contexto Esta prioriza la investigación personal del movimiento y su improvisación Con el objetivo de lograr despertar el estilo auténtico y verdadero de cada uno Coincidente con nuestro ser más profundo Y la realidad que mostraban fue la de la post guerra Rodeado de un infierno de cuerpos ardiendo Gente muriéndose Estas fueron de inspiración Para lo que hoy en día son las bases De un estilo practicado en varios países y admirado Cubierto de cenizas Haciendo referencia a los cuerpos calcinados Y movimientos erráticos De la gente retorciéndose de dolor O lento y sostenido Como aquellos dando su último suspiro La danza mutuo Nos da una visión realista de la guerra La más cruda Lo que se evita mostrar Lo que se quiere esquivar Para mí es aceptar Asumir Y expresar una sensación Como motor fundamental Del movimiento El dolor Y expresar una visión realista de los cuerpos Y expresar una visión realista de los cuerpos Y expresar una visión realista de los cuerpos Y expresar una visión realista de los cuerpos